Desde el origen de los tiempos, la humanidad ha estado inmersa en medio de sonidos que con el paso de los años ha aprendido a interpretar y a dominar para su información, deleite o investigación. Pero, ¿qué es en sí el sonido? ¿Cómo se produce? ¿De qué forma se clasifica? ¿Y cómo lo interpretamos los seres humanos? Para entender el sonido, debemos analizar la energía y el movimiento de las ondas. Cada vez que se le aplica energía a un cuerpo, en este caso, la guitarra, sus cuerdas vibran, produciendo un movimiento que viaja a través del aire, transportando la onda sonora. Esta a su vez lleva como pasajera la energía que produjo la onda. Cada vez que los dedos tocan las cuerdas, se produce una rápida vibración que empuja moléculas de aire. Estas son las encargadas de formar, cuando chocan entre sí y rebotan, las ondas, teniendo como origen la fuente de las vibraciones. Una forma clara de graficar cómo se producen las ondas, sería visualizando una molécula de aire, cuyo movimiento es hacia arriba y hacia abajo, cada vez que es atravesada por una onda sonora. Si tomásemos una serie de fotografías en panorámica, podríamos obtener un resultado como el que estamos observando. Esto se conoce como onda sinusoidal. Este principio es implementado por las grandes casas diseñadoras de software, que permite la creación, edición y transformación del sonido. Cuando observamos estos gráficos, básicamente lo que han hecho nuestros ordenadores es escribir las ondas que fueron convertidas en impulsos eléctricos por los componentes electrónicos de nuestro micrófono. Curiosamente, las ondas viajan más rápido en medios más densos, como el agua. Es decir, es necesario un medio para que las ondas sonoras puedan viajar. Al ser solo ondas de compresión en un medio, las percibimos como sonidos cuando nuestros oídos las reciben. Al igual que en un micrófono, éstas hacen vibrar su membrana. En nuestros oídos, hacen vibrar sus delicadas partes. Allí se transforman en señales eléctricas gracias a la labor del nervio auditivo. Estas viajan hasta el cerebro, quien es el encargado de interpretarlas como sonidos. Lo anterior arroja el siguiente interrogante. Si lo que conocemos como sonido, antes de ser percibido por nuestros oídos e interpretado por nuestro cerebro, son simplemente ondas de compresión en un medio, cómo explicar su diversidad y volúmenes. Para poder entender esto, es necesario tener claro que las ondas sonoras no tienen fuerza ni tono, solo poseen frecuencia y amplitud. La frecuencia es la medida de cuántos ciclos por segundo produce la onda en el medio a través del cual viaja. Cuando ésta aumenta, más ciclos por segundo golpean la onda, produciendo un sonido más agudo. Si ésta desciende, el tono será más grave. Esto define el tono. El volumen, por el contrario, es definido por la cantidad de energía que se está transmitiendo de molécula a molécula en el aire. La amplitud es la altitud o distancia que alcanza nuestra onda. Ésta se mide en decibelios. Su nivel depende de la energía con que se produce un sonido. A mayor energía, más alta la onda y mayor el volumen. A menor energía, más baja la onda y, por consecuente, más bajo el sonido. La fuerza del sonido y la amplitud de la onda sonora se debilitan a medida que éste se esparce. Entre más viaja una onda antes de ser oída, más suave sonará en comparación con el punto de origen. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que materiales como el vidrio, espuma o una pared disminuirán drásticamente la energía que transporta la onda sonora, lo que afectará la distancia a la cual podrá ser percibida. Cada fuente de sonido tiene sus propias pautas distintivas según los componentes de los que está hecha la fuente, la fuerza y el medio por el cual viajan las ondas sonoras. Al juntar energía transmitida a través de un medio por unas ondas cuyas variaciones percibimos como diferencias de tono, volumen y timbre. Gracias a la interpretación de nuestro cerebro, obtenemos lo que conocemos como sonido. Gracias a éste, percibimos antes de nacer todo nuestro mundo. Por eso es que sin darnos cuenta, somos tan sensibles a éste.